Desde que ETA no mata, el PP y la audiencia ven terroristas por todas partes. Desde raperos comunistas a independentistas vascos o catalanes. El gobierno quiere que creamos que el secesionismo catalán es violento para deslegitimarlo y encarcelar a sus líderes como peligrosos golpistas. Quieren acabar con un movimiento masivo por la vía penal y forzarles a una violencia que justifique más represión. Por eso detienen a dos activistas acusándolas de terrorismo o equiparan cortes de carretera con ETA. Es una aberración como la de pedir hasta 62 años de cárcel para los acusados de dar una paliza a dos guardias civiles y sus parejas en Asasua, Navarra. Los informes policiales hablaban de delito de odio o atentado contra la autoridad pero ahora les acusan de terrorismo como si fueran una banda organizada y desde ayer les juzga una jueza casada con un coronel de la Guardia Civil. No pido impunidad sino proporcionalidad, no venganza. Nada defiende más los derechos de los agredidos y de todos que la justicia. Gracias por ver el video.